de la semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy tenemos una fiesta en el estudio, el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos a cuatro grandes músicos que nos van a compartir, que nos van a presentar un proyecto, es que con ustedes, mis hermanitos de Satch. Saludos a toda la banda. Toda la bandita. Eh, ¿Qué onda, qué onda hermanitos? Bienvenidos, antes que nada, qué bueno que vinieron, gracias por estar aquí, gracias por el aguante, por, por estar, no vienen de cerca, ¿No? Para empezar, güey. No. Vienen como de puntos bien, bien distintos, güey. Ah, originarios de aquí de la sede de México, de Ledomex, hay una mezcla entre. Hay, hay una mezcla, realmente todos venimos unos de Zacatecas. A la madre, ¿Qué está pasando, güey? No, no, realmente, pues, este, yo vengo de Ixtapaluca, allá donde la tierra moja la sal, ah, ese es su significado. Y bueno, este, Josh. Vienen de puntos como muy, muy dispersos, ¿No? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, soy de la Ciudad de México, pero estoy en, por el aeropuerto. Ok, ok. Y. No, pues igual, a su vez, bueno, yo soy Emiliano. Ok. Este, yo vengo de aquí de, de la Miguel Hidalgo. Ah, el más cerca, yo creo que es el más cercano, ¿No? ¿Qué tal, cómo están? Este, yo soy Iván, eh, yo vengo del poderosísimo, bueno, de la poderosísima delegación de Escapotzalco. De la hermana república de Escapotzalco. Alias, Junk, Junk Roller. Ok, ok. Pues el día de hoy vienen presentando un proyecto llamado Satch, vienen eh, compartiendo este, este etapa, güey, sin embargo, sé que cada uno de ustedes son músicos que tienen su propia trayectoria, güey. Igual ahorita quiero que nos vayan contando un poquito cada uno de ustedes para ir entendiendo, porque por ejemplo, el buen Junk, güey, Junk Roller, tiene su proyecto aparte, güey, el buen Josh tiene también su proyecto, entonces, quiero que me vayan compartiendo eso, güey, pero el día de hoy vienen con el proyecto llamado Satch, güey, que Satch, tú eres Satch, güey. Exacto, exacto, bueno, eh, el proyecto de Satch inició hace prácticamente cinco años. Ok. En el dos mil dieciocho a finales. Ok. Eh, estuvo muy chistoso porque realmente, eh, digamos que al principio sí pensaba, eh, formar parte como el proyecto de Satch, pero yo pensaba hacer una banda antes. Ok. Entonces, este, se dio solito realmente un amigo, este, espero que lo esté viendo igual, le mando un fuerte abrazo porque él me estuvo ayudando muchísimo. Uh-huh. Eh, fue mi productor, este, oficial durante casi cuatro años, entonces, sí, este, pues ahora sí que me aguanto, ¿no? No es fácil, la verdad. ¿Cómo se llama, güey? Porque ya le mandamos saludos, y no sé a quién le mandamos saludos. Sí, específicamente se llama Ray, Ray, Raymundo. Ah, saludadame. Ambris, Raymundo Ambris. Saludos al Ray. Saludos al buen Ray, y pues, realmente, eh, me echó mucho la mano, este, siempre fue muy, muy chido, la verdad, y le agradezco muchísimo porque varias de mis canciones ya, ya están al setenta por ciento completadas, pero faltan algunos detallitos ahí por, por regrabar, detallar bien, pero ya es lo mínimo, o sea, realmente ya es como lo, 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 lo principal, pues, es regrabar las voces y ya. Claro. Exacto. Claro. Ok, entonces, para resumir, güey, tú eres H, vienes con este proyecto que empezaste como solista, sin embargo, ya se empezó como a abrir, güey, se fueron uniendo poco a poco Emi, John, Josh, güey, a este proyecto, y ahora te acompañan, vienen acompañándote el día de hoy. Sí, eh, bueno, realmente, al final de cuentas, eh, todos nos conjuntamos, o sea, no, no tiene, eh, en sí mucho tiempo, pero hacemos. Un año. Un año. Un año, es increíble, ya cuando cuentas, ¿no? Y, y te das cuenta del tiempo que pasó, porque puedes decir un año, pero ya después vas a decir, no manches, ya pasaron diez años, ¿no? Ok, ok. Entonces, sí, este, vamos bien, yo digo que vamos bien ahorita con todo esto, o sea, ahorita, eh, ellos al principio me estaban echando la mano y me siguen echando la mano con el proyecto. Ok. Pero ahorita, este, igual estamos, este, checando unas cosillas ahí, este, muy interesantes, la verdad. Perfecto. Ahora me gustaría, ahora sí, empezar por cada uno de ustedes, si quieres empezamos en orden, vamos con el buen Emi, güey, porque quiero saber qué onda con cada uno de ustedes y cómo es que llegaron a este proyecto, cómo es que llegaron con Sach. Eh, bueno, eres Emi. Así es. Eres bajista de esta agrupación. Así es, soy, soy el bajista. Uh-huh. Bueno, este, yo a Sach lo conozco desde hace ya cuatro años. Ok. Este, cuatro o cinco años. Uh-huh. Eh, esto, ya que cuando él estaba grabando sus álbumes en estudio, este, este, pues, me llamó para, para ayudarle a grabar. Uh-huh. Dado la pandemia, pues, este, ya no se pudo, este, se nos vino todo abajo. Claro. Pero, pues, un tiempo después, eh, pues, así como de la nada, justamente yo, yo recuerdo que, que estaba hablando con unos amigos y le decía, ay, ¿sabes qué? Cómo, cómo extraño tocar. Cómo extraño a Sach. Justamente. Cómo extraño a ese morro. Ah, sí, ese, 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 ese sentimiento de, de que hace, hace rato que no estoy en una banda mínimo de covers, de lo que sea, pues, pues, ya se extrañaba, ¿no? Andar en esos andares. Ok. Y, pues, este, ahora sí que como anillo al dedo, de repente, este, este Sacho, oye, bro, pues, la neta, este, quiero empezar a tocar con, con banda completa, este, pues, ¿qué dices? ¿Te animas? Claro. Y, pues, obviamente, pues, mi respuesta fue claramente un sí, ¿no? Pues, sí, güey, no. En ese momento, pues, este, pues, igual por la escuela y el trabajo, pues, fue algo complicado, pues, aprenderse de todas las, las partituras, las tablaturas, pues, es algo complicado, pero, pues, al final creo que todo resultó muy bien, ¿no? O sea, al final creo que. Las cosas están saliendo. Sí, así es. Como esperaban o mejor de lo que se esperaba. Sí, mejor de lo que esperábamos, la verdad. Perfecto. Todo a su rumbo. Pero me gustaría ir más para atrás, güey, antes de Satch, güey, pertenece a algún otro proyecto, oí que ahorita comentaste que ya no había estado en ninguna otra banda, güey, pero antes de Satch, ¿en qué proyectos estuviste, güey, o por dónde andabas y por qué estabas ya inactivo, güey, por lo que digo? Pues, este, hubo un buen tiempo, estuve casi dos años, este, en una banda de covers, aquí con mi buen amigo el Young Broly. Ok, ok. Este, tocábamos covers, este, con otros amigos, nuestra banda era llamada Lufthown, realmente no teníamos mucha relevancia, este, pero era más que nada, pues, pues, por diversión, ¿no? Ahora sí que dirían muchos por amor a la música, casi, casi, pues, así nada, nos reuníamos para tocar, este, nos divertíamos un rato. Banda de garage. Así es, de garage. Y, pues, así fue que nos fuimos curtiendo también, ¿no? Porque, pues, uno tal vez puede aprender lo, lo teórico en las academias y así, pero realmente lo práctico está ahí, ¿no? Tocando con tus amigos, aprendiendo de los demás. Claro. Eso ayuda mucho. Totalmente. Y eso, y antes de esta banda, ¿ya habías estado en otra, güey? Así es, este, estuve en otra banda, igual, lo mismo de covers. Igual puro cover. Justamente con mi buen Young Broly. Este. Ok, ya, ya, suéltalo, güey, oyes, por favor. Ya, ya, ya. Ya, 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 dice. Me pereza. No sé, ya me está persiguiendo, ¿no? Ya, como que se me hace raro que ya muchas coincidencias con este compa, ¿no? Ok, ok. Estuvimos. No, deja de ser. Claro, güey. Pero, bueno, ¿tocas el bajo únicamente, güey? Pues, como tal, sí, pero a su vez también, este, trato de, de tocar otros instrumentos como la guitarra y también un poco de batería. Ok, o sea, todo un poco, güey. Así es. Yo lo que veo, güey, por lo que puede ver en, en, en sus, en sus press kit, güey, en la información que mandaron, como que son multi-instrumentistas cada uno de ustedes, güey. Sí. Y está muy chido, güey, que, que de por, de por sí no es muy común encontrar un músico multi- instrumentista, güey, y más que ahora que se están juntando, güey, pues, creo que van a ser, y están haciendo cosas muy, muy interesantes, güey. Pero, ¿a qué edad empiezas a tocar el bajo, güey? Lo empiezas a hacer de, de, por cuenta propia, lo empiezas a hacer, eh, tomando cursos en una escuela, ¿cómo es que empiezas? Pues, mira, eh, al principio, yo, bueno, siempre he tenido esa, como, no sé, ese gusto hacia la música, o sea, siempre me ha gustado mucho como que escuchar cada instrumento de, de las canciones de, de otras personas, me ha traído mucha esa idea, y llegó un momento donde me empecé a fijar mucho yo en el bajo. Ok. Eh, al principio era así como, ah, se escucha chido, ¿no? Pero ya después fue como así. ¿Sí se escucha, güey? Sí. Ajá, ajá, bueno, pues. Ajá, ajá. Sí. Ya, ya después fue como, pues, así de, pues, no sé, me gustaría aprender a, a, a tocar, ¿no? Claro. O sea, me empezó a llamar más la atención, y yo tenía quince años cuando, este, gracias a la ayuda de mi papá, este, pues, logré entrar a una academia. Ok. De música. Este, me apoyó, y este, pues, empecé con un buen maestro que, que realmente me apoyó mucho, este, este, ese maestro era jazzista. Ok. Me enseñó mucha técnica, este, y muchas cosas así que, que realmente me ayudaron a mi trayectoria, ¿no? Te dieron tablas, ¿no? Así es. Para futuro, muchas herramientas. Realmente, me dieron muchas herramientas para, para poder mejorar porque, este, si ese maestro, pues, era una chingonería, la verdad. Ok, ok. Y llegó un momento. Sí, saludos. Que tampoco sabemos cómo se llama, pero saludos. No, no, no recuerdo bien el nombre del maestro, la verdad. Tú sabes quién eres. Este, pero, sí, si algún día lo llega a ver maestro, espero que, que se llegue a sentir orgulloso, y ya ve. Pues, poco a poco, poco a poco vamos creciendo, para que vea que, que sí sirvió sus, sus, sus aprendizajes que me dejó. Entonces, empiezas en esta academia, güey, pero te sales y continúas ya por cuenta propia. Así es, este, al momento de yo poder conseguir mi primer bajo, eh, pues, yo empecé a aprender por cuenta propia. Tal vez no de la mejor manera, pero, pues, igual, o sea, como que viendo tutoriales, y también, este, pues, como lo mencioné ahorita, este, pues, en la práctica, ¿no? Con, con mis amigos, pues, ahí fue que me empecé a curtir más. De aquí para allá, güey, ¿no? Buscando, eh, pues, sí, empaparte, güey, de música y de conocimiento, ¿no? Sí. Y, y preguntar esto de, de la escuela, porque tengo entendido que por ahí se conocieron, güey, en alguna escuela, en algún curso, güey. Sí, bueno, ah, ahí viene la misma historia. Ok, ok. Este, yo y el, y el buen Yunk. Otra vez estoy. Otra vez, sí, otra vez. Maldita sea, güey. Todos juntos. Todo bien. Así es. Otra vez se vuelve a repetir la historia. Ok, ok. Yo y el buen Yunk, pues, este, íbamos en la secundaria. Estudiamos secundaria y, para no ser, ahora sí que más, este, todavía estudiamos la prepa juntos. Ok. Este cabrón, pues, yo, pues, ya llevamos un buen rato de conocernos. Ah, qué chido, qué chido, güey, porque no siempre se da, güey, que una amistad dure tanto, güey, que aparte trabajando juntos, güey, ¿no? Sí, sí. Porque hay amistad, eso me ha pasado, güey, que tuve alguna amistad que tenía años de conocerla, empezamos a trabajar en un proyecto, güey, de pronto, así, güey, murió, güey, y ustedes han mantenido, güey, han sabido mantenerlo, güey. Ok, ok. Ay, güey, salud, salud. 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 Ok, ok. Y, bueno, cómo es que llegas, ya contaste un poco cómo es que llegas con Satch, güey, pero cuál es, o el por qué escoger a Satch, güey, para decir, va, güey, o sea, si me gusta lo que estás haciendo, jalo, güey, me quiero venir a este proyecto. Pues, bueno, para empezar fue eso de que te comentaba, pues, yo ya tenía ganas de andar otra vez, pues, tocando. Y no había nadie más, güey. Pues, casi, casi, ¿no? No, este, realmente, pues, Satch es un buen amigo, es un buen amigo mío, este, pues, no se nos dio esa oportunidad de grabar en los álbumes de estudio, como, como realmente yo hubiera querido, pero si, este, pues, no sé, o sea, fue una coincidencia que en el momento que yo estaba como que llamando eso de quiero volver a tocar y Satch me llama, pues, fue así. Es como las cosas se van acomodando. Así es. Cuando uno quiere algo y se da, ¿no? Claro, claro. Ahora me gustaría, bueno, ya cerrar ahorita contigo, güey, y brincar ahora de este lado, güey, con el buen Josh, güey. Vamos a empezar a preguntarle, güey, porque quiero saber qué onda con este canal, güey. Por lo que tengo entendido, güey, es como el canal que se unió recientemente a este proyecto, es como el último en llegar, güey. ¿Cómo es que llegas con Satch, güey? A Satch, primeramente, lo conocí por un bajista de una banda que tenía, que ya no existe. Ok. Tasset, el buen Mau, él era, por lo que entendí, saludos a Mau. Sí, bueno, ok. Él era, él, lo invitaste para tocar, ¿no? Sí. En el centro, ahí en la Roma, en un bar. Ajá. Entonces, yo también toqué con una banda que tenía en ese entonces. Ok. ¿Cómo se llamaba? Demons. Saludos, Demons. Saludos. Saludos. Este, y de ahí, el güey, pues, vio como, yo, vio como tocaba. Ajá. Y, pues, empezamos a platicar, y ya, me dijo, no, pues, me dije que yo, mi tirada era como ser músico de sesión, tener bandas. Claro. Este, y que sin problemas le tiraba paro en sus, en sus, en sus rolas. Y ya fue como poco a poco, me, nos pasamos el WhatsApp, bebé. No, ok. No se dice. Te mandó la UBI, mándame tú y. Ontas. Ah. Ontas, bebé, te pago el Uber. ¿Qué es? Te invito a grabar en mi estudio, bebé. Sí pasa, sí pasa. Y, pues, ya de ahí, este, me empezó a jalar, este, estábamos ensayando en otro lado. Claro. Ahí por el centro. Ajá. En Santa María. Ok. Con su compa, el Zach. Ok. Y, este. ¿Otro Zach? Zach. Zach y Zach, que no va. Seika. Pero hubo problemitas, y, pues, ya nos quedamos, este, pues, yo y él, y, pues, la verdad, su música está chingona, por eso me gusta, me gusta su proyecto. Ok, ok. Ok, y, pero, aparte de este proyecto, güey, también estás en otros proyectos, ¿no, güey? Ahora mismo. Eh, estoy en uno que se llama Graggin Inside. Ok. Eh. Saludos. Saludos, Graggin. Saludos, Graggin. Este. Eh, tiene como, estarías cuatro meses que me acabo de unir a su proyecto. Ok, ok. Eh, es nuevo. Eh. Y, pues, es que básicamente, pues, ahora sí que he andado de banda en banda, porque como que, como tal, como mi tirada es otra, por así decirlo. Uh-huh. Entonces. Es lo que decías, que, ¿qué es un músico de sesión, güey? ¿Qué es un músico de sesión? El músico de sesión es el, por ejemplo, uno, tiene como que, por ejemplo, va a haber un evento en el Auditorio Nacional, ¿no? Claro. El evento de, un evento, un concierto de Luis Miguel, un ejemplo. Ok. Entonces, eh, el sol de México. El sol de México. Y entonces, eh, Luis Miguel, eh, entonces, sabemos que a través de Luis Miguel hay músicos. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es buscar músicos de sesión para que toquen con Luis Miguel, ya sea tocar en un evento en vivo o ya sea tocar en un, en una grabación, en un estudio. Claro. Para tal artista o para tal, para tal, una canción o un álbum. Que, ¿qué es lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, no? Es, es lo que comúnmente se dice tirar hueso, güey, son los que andan tirando hueso también. También has tocado como en, en eventos familiares, güey, quince años y bodas, o todavía, o es como tu tirada o por ahí no, güey. Sí, mucho tiempo toqué en bares. Ok, ok. Eh, de ahí nació mi odio a la planta. Cuéntanos sobre tus canciones favoritas. Mis canciones favoritas que siempre hago, música ligera, eh, Luz de Día, Lamento Boliviano. Lamento Boliviano, güey. La, la planta la voy a repetir porque me caga la canción. Qué horror. Güey, pero hay una historia detrás de la planta, güey. Cuéntanos una historia, güey. Fuimos a tocar a un bar. Ocurrió el año de. Ocurrió el año dos mil diecisiete. No. Y me acuerdo que estábamos en un evento en un bar. Y me acuerdo que llega un señor, ya estaba pasado de jarras. Ajá. Y dice, oigan, ¿pueden tocar la planta? Pues bueno, no hay problema. A lo, cuando terminamos todo el set, llega otra vez. ¿Pueden tocar la planta? Órale, mano y bronca. Ajá. Tercera. La planta. Cuarta. La planta. Y me acuerdo que le di, mi vocalista le dice, no se sabe otra señor, mamá. Ajá. Yo no le dije. Y me acuerdo, y me acuerdo que llega, pero les pago, güey. Y mi vocalista, pues, anda, a ver, a ver. Va, 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 va. Pero sí, esa vez, sin mentirte tocamos. ¿Y cuántas veces tocaron la planta, güey? Como cuarenta, si cuarenta. No, no da tiempo en una noche, güey. Tocamos de cinco de la tarde a once de la noche. Seis horas, güey, no da cuarenta veces ni de madrazo. Bueno, pues, unas veintidós. Para ser exactos. Porque las conté. Veintidós y media, güey, ¿no? Porque me trabé en una, güey. Y veintiuno y medio porque ya cerraron el bar porque ya era muy tarde. Ya no dio tiempo de terminarla, güey. Solo fue el intro, güey, ¿no? Pero sí, de ahí nació mi odio a ese tipo de canciones. La respeto. Ah, beber tu sangre me cabrona, pero me gusta. Ok. Son buenas rolas, güey, pero sí, güey. Si te ponen a tocarla, güey, tantas veces en el mismo día. Ah, ya, güey, ¿no? Sí. O sea, son canciones que a lo mejor marcaron el rock. Uh-huh. Pero, bueno, uno como, a lo mejor, muchos van a decir, es mi chamba. Pero ya tocarlas mucho tiempo como que ya, ya no, ya no, o sea, como que ya no, se pierde como que ese amor. Esa esencia. Esa esencia. Que son estos pros y contras, ¿no? Porque muchas veces, igual comentábamos, güey, que tirando huesos cuando más sacas, güey, como más deja la música. Pero también te quita como este gusto, güey, de crear, güey, te frena, güey, al, güey, yo tengo esta idea, pero pues me están pidiendo la planta, ¿no? O yo tengo esta idea, güey, pero quieren que cante vendedora de caricias, no sé, güey, de estas canciones comunes, güey. Te quiero mucho, Gody. Se voy. No, el, el mejor guitarrista que he visto en, en, en mi, en técnica, en cuanto, melodía, armonía. Y él tenía la facilidad de crear canciones en dos minutos, te hacía la melodía, ¿cómo que, te decía, cómo quieres la canción? No, pues que suena así, así, sin problema. Entonces yo lo escuchaba y en, luego, luego sacaba y yo así de, no mames, yo quiero hacer cosas, yo quiero hacer algo propio. Yo, algo chingón, porque de repente, como iba a tocar lo mismo, también aburre, entonces. Sí. Es como que me diera la idea de que también, eso y que también tenía, tenía otros proyectos. Uh-huh. Donde hacía música propia. Ok, ok. Pero. O sea, ya había estado, güey, como en este proceso de composición, güey, con una banda. Sí. ¿En cuál, güey, por ejemplo? Ah, en mi primer proyecto, eh, se llama Veller. Ok. Eh, todavía ahí estamos en, en YouTube y todo. Ah, ¿siguen, siguen? Sí. Bueno, eh. Bueno, no, lo que grabaron, ahí quedó. Lo que grabamos, ahí quedó. La historia, listo. Este, y pues nos fue bien, hasta cierto punto, pero, pues hubo, pues yo me salí. Unos pedillos. Unos pedillos. Unos pedillos y pues, este, pues de repente yo no me sentía bien, eh, fue edición propia. Sí. Luego me salí y encontré otra banda que se llama Arnes. Ok. Eh, luego de Arnes, pasé a esta banda que se llama Demons. Ok. Que con lo, con la banda que conocí a Sacha. Ok. Yo no, ahí nomás tuve como un mes, fue rápida. Ok, ok. Fue, fue muy rápido el proceso. Y, pues, todo este, este, este tiempo de crear canciones es muy bueno. Cuando, por ejemplo, hay un grupo que se llama Periferia, Periferia, algo así se llama la banda. La banda. Y, no, todos son unos maestrazos. Y lo que es Snarky Pupi, también se llama esta banda, la banda. Son las composiciones propias que, pues, que te quedas de que, wow, o sea, quieres pertenecer a este mundo de hacer música propia. Claro, güey, digo, creo que, que los que hemos tenido la oportunidad de crear, güey, de componer, güey, sabemos eso, güey, la satisfacción que da, güey. Tal vez es un pedo, tal vez a veces no fluyen las ideas, güey, pero la satisfacción que da cuando ves o escuchas tu canción terminada, güey, creo que con pocas cosas se puede comparar, güey, ¿no? Y, eres baterista, güey, de este proyecto de Satch, güey, siempre has sido baterista, güey, en los otros proyectos, ¿no? Ah, sí. Ok. Sí. Sí sirve de algo. No, está bien, güey, que tiene. Cuando, eh, empecé con la guitarra. Ok. Me cambié al bajo. Ok. No me gustó el bajo. Perdón, amigo. Este, perdón. Ya me cañó mal el yo. Y este. No es personal. No es personal, güey. Y este, y me quedé con la batería. Ok. Ok, ok. Pero no solo eres baterista, o sea, eres percusionista como tal, güey, tocas diferentes tipos de percusiones. Sí. Me, un tiempo estuve en una, en un conjunto tropical. No. No, mami. Congas, güey, pailas, güey. Que se viera a mí yo. Sí, no. ¿Tarola? No. Son las pailas, ¿no? Las, ay, ¿cómo se llaman? Eh. ¿Cómo se llaman? No, eh. No es eso. Las tarolas. Es que no me acuerdo cómo se llaman. No, no, no. Es de las tumbas. Los tumbas, no. Timbales. Timbales. No, timbales. Empecé, eh, timbales. Esto tocaba ahí, pero no tocaba mucho. O sea, sí. Ahí emprega. Mira, te pidieron tres veces en ti, yo no sé, mañana en una fiesta, güey. Yo no sé, mañana. Es que ahí están difíciles. ¡Ah! No, sí, fíjate que respetos para ese género, güey. Sí. Sí, no, la salsa, la salsa. La salsa creo que es conocida como el jazz latino. Sí. Entonces, este... Como de las más elaboradas, güey. Tienen mucha composición musical, güey. Tienen mucho trabajo. Marquesta, güey. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, la que me gustaba mucho tocar era la de Talento de TV. No, qué... Pinche Rolota, güey. Sí, la neta, güey. Me gustaba mucho cuando la tocaba. Pero fue una corta estadía. Ajá. Y aprendí mucho los... Los señores o... Luego me decían, se toca así. Y luego me decían tecnicismos musicales que yo no sabía. Claro. Y ahí poco a poco fui aprendiendo y pues me gustó mucho. Ok. Toco de... Bueno, trato de aprender de todo porque no sé todo. Claro. ¿Y por qué quedarte con las percusiones, güey? Digo, si empecé con los instrumentos de cuerda, güey. ¿Por qué el cambio? Es más fácil cargar una guitarra para ir a tocar, güey, que ir con tu batería, güey, ¿no? Siempre lo pienso cuando voy en el metro. Pero quería ser baterista, güey. Pues sí. Este... Yo creo más que nada porque la batería me siento más libre. O la percusión me siento. Que puedo hacer más cosas. Me puedo liberar más. Me siento... Me siento bien con el instrumento. Me siento feliz. O sea, contento cuando lo toco. Yo sé que... Por ejemplo, no me sale algo y lo intento, lo intento y... Y lo... Aparte de frustrarme porque no me sale, lo disfruto y me gusta. Claro. Porque muchas veces vemos al baterista, güey, hasta el fondo, güey. Pero realmente es una gran chamba, güey. Es el que lleva el ritmo, güey, de la melodía de la canción, güey. Muchas veces es el que va marcando los compases, güey. Y si de pronto tú te barres, güey, pues todos empiezan a tropezar, güey. El corazón de la banda. Sí, tal cual, güey, tal cual. Digo, cada parte es importante, güey. Cada parte es fundamental, güey. Un... 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 Un guitarro de los... Demons, Farid. Uh-huh. Me decía algo muy cierto. Y eso me ayudó a mejorar mucho. Uh-huh. Me decía que cuando se toca una canción en vivo, el bajo o la guitarra o la voz puede decir... Ah, pues, improvisó, se escuchó bien y a lo mejor fue un error. Pero en la batería, si improvisas, no sale, pues valió madres la canción. Entonces... Es más notorio. Es más notorio. Pues hace rato pasó algo así, güey. Quedó el... Quedó el meropedo, güey. Es uno de los chamos. ¿No? Entonces a veces no es tan mal, güey, improvisar, güey. Pero esto creo que es gracias a... A todas estas tablas, a estas... Aprendizajes que tuviste a lo largo, güey, de los diferentes grupos en los que has estado, güey. Tocando diferentes géneros, güey. Ahora, entre tanto género que has tocado, güey, ¿con cuál te quedarías, güey? Si te voy a escoger dos, güey, o tres, güey. ¿Dos? Porque has estado en todo. Bueno, de todo un poco. Me quedaría con la salsa. Ok. Me mama el jazz. Ok. Pero no lo sé tocar. Porque sí está perro. Y... El rock, pero rock alternativo. Ok. Como que experimentar, no quedarte... La plana. Ajá. Música ligera. Mejor no sabías nada, güey. Ok, ok, ok. Ah, bueno. El rock alternativo, güey. Me gusta mucho experimentar. Meter cosas diferentes. Claro. Ya nada más para cerrar, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, Sacho? O sea, ¿por qué quedarte en este proyecto, güey? ¿Por qué unirte a este proyecto? Me... Porque me ama. ¿Por qué? No lo ocultes más. Ya nada más lo ocultes más. A ver, tú tienes a tu popoyo en la barra. No te pongas celoso. No, me gusta su estilo. Ah, sí, sin cara. Sin cara. Ok, ok. Cuando me mandó sus canciones, este... Él me decía, escúchalas y si te gustan, o sea, si te gustan, pues ya me dices. Y tú, no, no me gustan. Y... Ah, te envió como seis, ¿no? Como siete, ocho. Varias me envió. Y hubo una en específico. ¿Ya no tocó? ¿Waterfall, creo? ¿Fue la de Waterfall? Sí. Que empecé a escuchar la batería. Entonces la escuché y le metía cosas muy... Muy... Como anti... Que iban, este... En contra del rico. Sin copas. Iban sin copas. Entonces yo le decía, oye, ¿cómo grabaste esto? Porque se escucha muy chingón. Me dice, no, pues fue, este... ¿Cómo es la batería? Este, Raimundo, el que había comentado hace ratito, mi productor. Y este... Fue el que hizo esa batería. ¿Comedy? Sí, batería mini. Y este... Estuvo muy caos. Pero... Yo... Luego le hago la burla, pero... Pero... Es que le digo que... La hice un pulpo, porque de repente tocas aquí. De repente... Luego toca no sé qué. Y va metiendo varias cosas. Y entonces... Aparte de... Sí, sí. Ya no sabes que eran tres bateristas, güey, ¿no? Sí, güey. Tres bateristas. Como el... Como el... ¿Cómo se llama? El baterista que... Tom Sawyer en Paz Descanse. Que tenía truna bateriota. Sí. Y de hijos de su... Sí, güey. Naper. Me gusta mucho que... Meter adornos en canciones... No forzados, pero que suenen bien. Que queden, güey, ¿no? Que queden al punto, güey. Sí. Ok, ok. Y sigan a mi proyecto Crane Inside. Los amo mucho, chicos. Crane Inside. Pues a ver, a ver qué día se... Se dan una vuelta, güey. Por el abismo, la invitación está abierta aquí para todo tipo de banda. Para todo tipo de género, güey. A ver. A ver qué pedo, güey. Ahí echamos una platicada. Ah, porque... Satch tiene un género que se llama Britpop y a mí me gusta mucho ese género. Ah, sí. Ok, ok. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho de esos, ok. Ahorita nos cuentas un poco sobre ese pedo, güey. Pero vamos con el buen Junk, que anda muy risueño, muy jiji, jaja, jaja, güey. Pero quiero que nos cuentes cosas. Junk Broller, güey. ¿Por qué Junk Broller, güey? Si es por Junk, güey, bro. Así es así. Se ve muy grosso, güey. No, fuera de codo, perdón, Junk. Su nombre, su nombre. Diles lo que significa tu nombre, güey. Mi nombre en español traducido es Basura Broller. Ok, ok. Sí, este... Tiene un trasfondo bastante largo. Ah, date, güey. Tengo una hora. Lo más que pueda. Pero a inicios de la pandemia del COVID-19... Ok. Este... Yo estaba en una crisis existencial muy fuerte y, este... Y descubrí que lo que quería hacer era ser escritor. Ok. Y usar varios dibujos, pintura, música, como... Pues un medio, ¿no? En el que podía tener libertad de no ser tan estricto y... Tener un nombre bajo y hacer de todo, ¿no? Y experimentar de todo lo que quisiera. Ok. Este... Yo soy una persona que se autosabotea mucho, ¿no? Claro. Y en ese momento estaba escuchando mucho a un artista que se llama Elliot Smith. Ok. Que tiene una canción que se llama Junk Von Trader. Ok. Y me inspiró y... Ese nombre lo quise transformar como abagradora de basura, ¿no? Por este tipo de referencia al autosabotaje, a la miseria. Claro. Pero eso ya lo transformé en un nombre y un apellido. O sea, porque la traducción era Junk Broker y no me gustó. Entonces dije, güey, nomás hazle un apellido. Un nombre y un apellido. Claro. Y ahí, de ahí nace este Junk Broler. Sí. O sea, jugando con estas palabras o con el broker, broler y... Sí, claro. Ok, ok. Bueno, interesante, güey. Digo, no sé, también viéndolo un poco de lado chusco, güey. No sé, te imagino, güey, así pasando por una crisis. Ah, soy una basura, güey. Ah, soy Junk, güey. No mames, sí, soy Junk, güey. Así fue. Sí, sí, sí. De hecho, se me ocurrió en la Navidad de la primera... O sea, de la primera Navidad de la pandemia por el COVID. Del 20. Claro. Sí. Y en algunas de las entrevistas de Abismo, güey, hemos hablado, güey, que muchas veces los artistas, güey, generamos una doble personalidad, güey, un personaje, güey, que nos da fuerza muchas veces, güey, cuando las cosas no andan bien, güey. Sí, claro. En mi caso, güey, fue con Karma, güey. Y de hecho, en mi caso, Karma Brasi, güey, son dos personalidades muy diferentes, güey, que al final me nutren, güey. Y me han sabido sacar adelante, güey, cuando las cosas no andan chidas, güey. ¿Junk Roller fue eso, güey, para ti, güey? ¿Sí llegó como en un momento de caos para cambiar las cosas, güey? No puedo decir que me ha salvado emocionalmente, porque lo que se basa Junk Roller es que tiene una historia. Realmente, yo te decía, yo planeaba ser alguien como muy bajita a la mano en el arte underground, así de que, no sé, ves un libro bien mamón en la librería de tu abuelo, güey, y que es un libro todo olvidado, ¿sabes? Así es algo que yo planeaba hacer, ¿no? Ok. Y este... Pero Junk Roller tiene la historia de ser un vagabundo como adicto a la miseria, ¿sabes? O sea, adicto a hacerse la vida de cachitos, estar en pedos bien cabrones y describir cómo eso lo atormenta, lo mata, pero a la vez le gusta. Claro. Entonces, este... No es algo muy sano. No. Pero... Esa risa lo confirma. Es algo que me ha motivado o uso ese coraje o esa oscuridad para crear muchas cosas. Claro. O sea, como de güey, estás de la mierda, escribe, describe cómo te fascina, cómo te tortura y explótalo, ¿no? Que muchas veces, güey, los artistas o los escritores, güey, justo, güey, en los peores momentos es cuando más sale la inspiración, güey, cuando más empezamos a crear, güey. Digo, desde ese aspecto lo veo lógico, güey, no sé si sea sano o no, güey, cada quien tiene como su visión, güey. Pero sí, güey, o sea, sí es, güey, justo en estas etapas, güey, cuando, pues, te empiezas a crear, güey, ¿no? He oído también casos, güey, de banda, güey, que dice, güey, es que necesito yo una crisis, güey, porque ya no estoy escribiendo, güey. Sí, yo lo digo muy a menudo, ¿no? Sí, pasa, güey, o sea, realmente pasa, güey, está muy chido ese concepto, güey, igual el concepto del abismo, güey, es que estás en el abismo, güey, ya no puedes caer más, güey, después de aquí, güey, solo queda subir, güey, entonces, me gusta, güey, esta faceta, güey, este personaje, güey, que has creado, güey, de John Broller, güey. Muchas gracias. Sí, está profundo. Sí, 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 tiene una historia mucho detrás, pero aparte de que eres escritor, güey, por lo visto también tienes tu proyecto, güey, como solista, güey, como John Broller, güey. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué haces, güey? Como John Broller, ¿quién es John Broller en la música, güey? Porque ya nos contaste, güey, su faceta de escritor, güey. Sí, este, pues yo estaba muy inspirado por el folk y por Kurt Cobain en ese entonces. Ok. Este, yo este, nada más tenía como un concepto, no sé diré, no sé decirlo si vago o elegante. Claro. Pero, pues prácticamente era hacer música muy depresiva, ¿no? Con mi guitarra acústica, es como, sos mi guitarra acústica y mi voz contra el mundo, ¿no? Claro. Todo cambió hasta que un amigo, si estás viendo esto, Foranio, Isaac Sánchez, te mando un abrazo, un saludo. Un saludo, Foranio. Al mayor genio musical que he conocido en toda mi vida. Ok. Este, me contacta él y una vez que me vio tocar en mi casa, porque yo le invité, este, me dijo que me admiraba mucho, mucho mi estilo, mucho yo como era. Eh, me invitó a su proyecto que era como un proyecto de emo, de post-hardcore. Yo la verdad que estaba en esta etapa de mi vida en la que yo quería ser escritor nada más y dije, pues a ver, ¿no? A ver qué sale. Porque también venía de la separación de Lufthorn en el que ya todos entraron a la prepa, varios caminos de la vida, ¿no? O sea, como que se separaron momentáneamente. Sí. Y este, y este güey me muestra algo que fue como un par de aguas ahorita, ¿no? En mi lapso artístico. Me muestra un grupo que se llama Nine Inch Nails y un álbum que se llama The Downward Spiral. Claro. Que, pues, prácticamente habla de la locura, ¿no? De ese autor, de Tan Resnor. Y escaso. Y yo, este... Tame la banda, güey. Nine Inch Nails. Me cuesta un chingo mencionarla, güey, pero... Es bicho nombre, mamón. Nine Inch Nails. Sí, este... Entonces, pues, yo desde niño también tenía este trasfondo de crear, así, historias de terror o de, si hacer algo, hacerlo como muy grotesco, muy fuerte en dibujos y en varias cosas. Claro. Entonces, yo al descubrir ese disco, que era algo tan brutal emocionalmente, y que ese güey también, este, estuvo involucrado en varios on-tracks de cine, varios proyectos artísticos. Claro. Cuando me enseñó ese disco, dije, güey, ya sé lo que quiero hacer de mi vida, ya sé qué inspiración tomar, ya sé qué... qué rumbo, ¿no? Y... Ahora sí que, como, ¿a quién me quiero parecer, no? A quién quiero imitar o llegar un poco a ser yo. Tu meta, güey. Tener una meta, güey, o a... Sí. Un ejemplo a seguir, tal vez, güey, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Ok, güey, bueno, empiezo yo en Brawler como escritor, se convierte en yo en Brawler, empiezo a hacer música, güey, ¿en qué momentos aparece Satch en tu vida, güey? O sea... Ah, sí, Coco. Estuvo muy cagado. Bueno, me imagino, güey, como esta escena, güey, Emmy, güey, siempre contigo, güey, a lo largo de diferentes proyectos, güey, de pronto... Sí, claro. ¿En qué momento aparece Satch, güey? Sí, fue algo chistoso, porque prácticamente Satch igual estuvo presente en muchos lapsos y en esos mismos, porque me conoce desde igual, ¿no? Desde que yo era en Chilpayate, desde que tenía como 14. Güey, lo conocí así, güey. Sí, exactamente. Sí, entiendo, güey. Están bien jóvenes. En mi secundaria. Antes de dos años, güey, por Dios, güey. Allá, güey, fue alguien, lo recogí en el metro, güey. Sí. Han pasado 84 años de trabajo. Realmente fue igual algo reciente, porque te digo, no tenemos ni un año con esto. Con ese proyecto, claro. Entonces, este, pues lo que pasó fue de que yo igual ya estaba, pues, prácticamente con lo que te había dicho de mi proyecto, de que este güey como que me rescató, me mostró un Ennich Nails. Yo, este, pues valió, no sé, no se hizo por diferentes razones. Claro. Yo ya empecé a hacer mi música, porque yo ya estaba como harto de que muchos proyectos míos lo jalaran, y yo ya quería tomar en serio el arte. Claro. Ya estaba grabando como mi primer sencillo, ya estaba en un proceso largo y hasta traumático, ¿no? De lo que es como mi primer trabajo. Claro. En eso, este, veo que Sacha estaba como buscando a alguien, igual. Entonces, me comenta Emi y se contacta con Emi, y pues así, realmente en mis redes sociales, él, como que siempre estuvimos interactuando, dos que tres veces nos vimos, fuimos a un curso juntos. No, se llame un poquito con el micro. Ah, sí, 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 perdón. Y, este, y pues ya, ahora sí que realmente. Otra vez, güey. De, fue por la casualidad que le mandó un mensaje, ¿no? Así como de que, no, pues ya estoy contactando con Emi, y me dijo que necesitaba un guitarrista, y le dije, pues mira, yo no sé mucho, pero te echo la mano, ¿no? Con todo gusto. Y, pues así, ahora sí que me dio la gran oportunidad de estar con él, y lo agradezco con toda mi alma, y pues, ya, el resto es y será historia, ¿no? Prácticamente. Veremos qué es lo que depara, ¿no? El futuro. Sí, exacto. Entonces, llegó, llegaste tú primero, güey, con Sacha, y te jalaste a Young. No, prácticamente fue al mismo tiempo. Sí, casi, casi, sí. Bueno, pues sí, siempre están juntos a huevo, tenía que pasar al mismo tiempo, güey. Sí, güey, fue así, güey, que de repente dijo, necesito un guitarrista y un bajista, Emi y el Young. ¿Qué es su madre, güey? Todos. El amor, el amor, no deja de ser. Qué chido, qué chido. Pues de igual forma, güey, la invitación queda abierta, güey, para cuando Young Broller quiera venir a compartirnos. Muchas gracias. Como es su escritura, güey, como es su música, güey. Aquí en el abismo van a estar. Bueno, pueden escuchar su música también. ¿Cómo, cómo te buscan, güey? Young Broller. Young Broller. Ahí tengo mi sencillo como hidrofobia y próximamente en mis redes estaré sacando arte conceptual, algunos cortos. Se vienen cosillas, banda. Se vienen cosillas interesantes. Se vienen cosas grandes. Venga. Ahora me gustaría, bueno, ya, ya escuchaste, güey, Sachs, y ya escuchamos, güey, el por qué, güey, escogieron a ti, güey. Pero supongo que viste algo en cada uno de ellos, güey, que diste, güey. Ah, claro, güey. Era muy chido trabajar, güey. ¿Y qué fue, güey? Mira, prácticamente cada músico tiene una esencia, ¿sabes? Y creo que aquí lo interesante es que realmente la vida te, ahora sí que, como lo que comentaba Amy, de que en este caso él quería ya, este, tocar y se presentó esta ocasión de que yo le mandé un mensaje. Eh, yo desde, desde que tengo, ahora sí que recuerdos en esto de la música, pues a mí me ha llamado cierto tipo de música, ¿no? Claro. Y, y yo cuando conocía tanto a Iván como a Amy como a Josh, este, realmente cuando los conocí así a simple vista, ellos tenían esa esencia de esa música, ¿sabes? O sea. Te transmitieron esta vibración. Ajá, exacto. Entonces, este, dije, no, manches, no, pues tienen que ser, tienen que, que, tenemos que hacer algo, ¿no? Claro. Prácticamente. Y eso, fíjate, que también lo, lo, lo hice, o sea, traté como de, en CCH, porque yo estuve en CCH Vallejo, este, en esos tiempos yo trataba, mi sueño era así, de formar una banda de rock and roll y, y hacer cosas así, ¿no? Ajá. Ajá. Eh, había un chavo que se llama Dionisio, a él, este, lo conocí porque estaba literal sentado en una banca. Ajá. Y estaba con su guitarra y estaba, me acuerdo muy bien que estaba tocando una de los Doors, estaba tocando una canción de los Doors y, y dije, no, este güey, pero la tocaba así muy limpio, o sea, literal, dije, no, este güey sí se la rifa, ¿no? Ajá. Y nos hicimos amigos realmente con él, yo, yo quería formar como algo, ¿sabes? Una, una banda y todo, pero fueron muchas cosas que al final no, no, no se dio. No, ojalá hubo. Ajá, pues, cada quien hizo su, su proyecto. Saludos Dionisio, si nos está escuchando. Saludos. Este, también, a él, a él lo admiro mucho, de hecho ahorita también, este, él está trabajando en su proyecto solista. Ok. Y, pues, nos complementamos así, ¿no? Pero, sí, yo, tanto a Junkie, pues, te digo, lo conocí así morrito, o sea, literal los conocimos en el dos mil dieciséis, si no me equivoco. Es que cuando tenía 14 años. Yo, yo tenía, yo tenía como entre dieciocho o diecinueve yo, pero él sí estaba, tenías como trece, ¿no? Trece. Trece, catorce. Estaba. La madre. Sí. Sí, güey, y, y eso, gracias a Dios, pues, un, a un profesor de, que yo, es que yo estaba en Yamaha, estudiando en Yamaha, y, y el profe era de conservatorio. Ok. Y, saludos, profe, también. El profe de Ricardo. Saludos. Ese, ese profe, pues, me, me, me metió como. Yo tampoco, güey, yo no conozco a nadie, no quiero más saludos, güey, pero estoy dando todo. Sí, güey. No, pues, ese profe me metió como a un ensamble de música. Ok. Pues, ahora sí que, música clásica, ¿no? Ajá. Y, él, este, le daba clases a él en, en su escuela particular. Qué raro. Qué raro. En su escuela particular, y, pues, ahí, este, se dio, eh, hizo como un evento navideño. Ok. Y, yo estaba ahí tocando y. Los peces en el río en versión de core, güey. Es que estuvo muy chistoso, porque, ajá, algo así, pero, estuvo muy chistoso porque. El niño del pandero, güey. Este junkie se me, se me acercó, güey. Ok. O sea, él solito se me acercó y empezamos a platicar, ¿te acuerdas? Sí, creo que te pregunté por tu bajo. Ajá, exacto. Es que, yo antes, este, de hecho, mi tercer instrumento que yo aprendí. Ok. Eh, a tocar fue el bajo. Ok. O sea, en sí, en general. Tú si tocas tú un poco, ¿no, güey? Un poquito de todo, se podría decir, pero. Guitarra, bajo. Sí, es que, yo, desde el dos mil once, si no me equivoco, este, mi primer instrumento fue la armónica. Ok. Y eso porque mi jefecito, pues, me compró una armónica y ahí le estuve como tanteando. Ok. Ya después, este, me compraron una batería. Ok. Y digamos que la batería fue mi segundo, mi segundo instrumento. Ajá. Entonces, digamos que sí me gustaban mucho las percusiones, pero no sé, de repente como que me atrajo mucho el bajo, ¿sabes? O sea, en, en las canciones me empecé a percatar más en el bajo. Y. Qué raro. Ajá. Eso sí es raro, güey. Sí, porque nadie, nadie lo escucha, ¿no? Pero. Ah. Pero. Sí. O sea. Sí, güey. No, realmente. ¿Sabes a lo que te atienes cuando agarras el bajo, güey? Sí, güey, y pues en ese entonces a mí me, me gustaban mucho los Beatles, o sea, era de esa onda y, y yo, uno de los músicos que fueron, sentaron mis bases, pues fue John Lennon y, y Paul McCartney. Y Paul McCartney. Y yo como estaba traumado con el bajo de Paul, este, por eso decidí como convertirme en zurdo, por eso soy, soy zurdo, o sea, raro. Convertirme. Ajá. Es que. Jada madre. Güey, es que ya llevaba. ¿Cómo pasa eso? Ya llevaba un mes, o sea, literal, ya llevaba un mes tocando con la derecha, güey. Y dije, achi, madre, le voy a cambiar las cuerdas del otro lado. Y que empezó a tocar y dije, no mames. O sea, realmente, realmente, este. Dije, no mames. Sí, güey, pues es que, o sea, volví a empezar. O sea, es que ya llevaba un mes. Ok. De práctica y cuando le cambié las cuerdas. Ajá. Este, pues volví a empezar. Y ahora ya estoy más adelantado. O ahora sí que tocándolo en la izquierda. Ok. Ahora sí me das una guitarra diestra, derecha. Este, ahí sí ya, es como, ya, ahora sí que no sé tocarla muy bien. Ah, de la nación. Sí. Ok. Entonces, ahí digamos que el bajo fue mi tercer instrumento. Y ahora que dejé, pues ahora sí que la, un poco la onda Beatle y los sesentas y todo. Y me empecé a enfocar más en mi proyecto que fue ya en el dos mil dieciocho. Ok. Este, pues ahí la verdad me, me empezó a llamar más la atención, este, los acordes, ¿sabes? O sea, yo creo que, que una de las cosas, este, que más me llamó fueron las, los tipos de afinaciones en, en las guitarras. Claro. Y hacer, tratar de, eh, innovar. Por eso afinas tu guitarra después de cada canción. Ah, exacto. O sea, es, es, es muy interesante. Sí, darle diferente, o sea, jugar con los distintos sonidos que tiene cada instrumento, sobre todo los de cuerdas, güey, y, y alternarlos, ¿no? Sí, o sea. Los pulpos. Sí, o sea, eso, eso lo suma mucho, o sea, al final de cuentas cuando empecé a hacer el proyecto de Satch. Sí. Una de las cosas que también como que dije, pues, es que, 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 o sea, trataba como de hacer algo innovador. Claro. Tener esa mente de hacer algo innovador porque actualmente, pues, ya toda la música es como reciclada, digamos. Claro. Entonces, este, ya de las pocas que ahorita canciones que, digamos que ya tienen un poco más de mi esencia. Claro. Es porque lo he conseguido tras, tras el tiempo de estar experimentando con, con cosillas nuevas y toda ese, toda esa onda. Claro. Ahora, como Satch, güey, ya tienes algo grabado, ya tienes algo en redes, te podemos buscar como Satch, eh, tienes algún disco, algún EP, canciones sueltas, ¿no? Ahorita, este. O apenas vas a empezar. Sí, bueno, ahorita realmente. Eh, estoy trabajando en un disco acústico. Como Satch. Como Satch, exacto. Y este disco espero sacarlo a mediados de agosto. Ok. Eh, sí, como la segunda semana de agosto y, y, eh, de ahí, este, pues, ahorita ya tengo sencillos que pueden escuchar mi música en Spotify. Ok. Eh, el link se encuentra en mi Instagram. Ok. Me pueden encontrar como Satch.mx. Ahorita vamos a dejar las redes de todos, güey, ahorita vamos a hacer una función de redes, güey. Como en la tele, la dejamos aquí arriba. No, empiecen, no, empiecen, ahorita vamos por eso, güey. Sí, bueno, de ahí en fuera, este, mis sencillos, este, mis primeros sencillos fueron unas canciones navideñas que saqué. Ok. Este. Eh, retomando, güey, este evento. Ajá, todo eso, güey. Todo eso, güey. No, bueno, eh. ¿Qué? Sí, bueno, mi primera canción. Mi primera canción que hice, digamos, que en sí en, en mi vida. Chingón pez en electrocumbia. No, se llama, se llama Memories. Y esa, esa canción la saqué en el dos, dos mil diecinueve. Ok. Y le quise dar un toque navideño porque en sí era más country. Ok. Entonces esa canción originalmente era más country, pero. ¿Ese es un cobre? ¿Eh? No, güey, sí es mía. No, o sea, te estaba, estaba, estaba diciendo de que esa canción sonaba más a country. Ah. O sea, sonaba originalmente cuando yo la hice. Ajá. Sí. No, tú, tú haz la entrevista. Alguna otra duda que tenga. Este cambio. Este cambio, güey, lujo. Cambiamos. No, o sea, realmente esa canción original sonaba country y la convertí en navidad, ¿no? Ok. Sonidos navideños. Ok. Y ya de ahí me basé en en Sweet Loneliness, que es mi sencillo de este álbum acústico que pienso sacar. Ok. Que saqué en el dos mil veintiuno y en el dos mil veintidós saqué mi segundo y más reciente sencillo, que es más este, pues algo más grotesco. Ajá. Y algo más oscuro. Lógicamente. De hecho, hasta ahorita creo que es la canción más oscura que he hecho. A algunos les parece dar algo light. Pero realmente para mí sí es algo más oscuro porque yo soy más como feliz, cosas felices, que llamativas. Entonces, la comparación de las otras canciones es como muy oscuro. Ok. Y estas canciones de los jams que presentaste, ¿qué son, güey? O sea, son canciones que van a salir. Bueno, ahorita es Memories, ¿no? También grabaste Memories, pero... Es la acústica que te quedé hecha. Sí, 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 sí vi, güey. La guardamos, güey. Estuve presente. Yo estuve ahí, güey. Yo me equivocé. Yo si estaba afuera, güey. Yo estaba afuera. Yo me equivoco, güey. Sí, güey. No, pero o sea, estas canciones son las que van a salir o va a ser como un EP, güey, o qué rollo con esto. De hecho, las canciones, este, después de Sweet Loneliness y Black Sky, las demás que que tocamos, que es Sunday y Beautiful Disgrace, van a ser el siguiente álbum. Ok. Que le sigue a este acústico, pero este álbum, este, es el que me ayudó a producir este Ray. Ok. Entonces, este... Estás como retomando, güey, todo lo que en algún momento trabajaste y dejaste incompleto. Es que, mira, a mí me pasó algo que sobre hice muchas canciones, ¿sabes? Ok. Entonces, como hice tantas canciones que al final de cuentas no las saqué. El remix, el remix, el remix, güey, ¿no? Y más de 5.000. No, fuera de Coto, güey, sí. ¿Neta, güey? Ay, la madre. Güey, si tienes más de 5.000 canciones, güey, solo has mencionado 3, güey. No me culpes a mí, güey. No me... Exacto, güey. Desde el 2013 yo he estado haciendo maquetas. Música. Ajá, música. Entonces... Ok. Y ahí he sacado cosas que al final de cuentas se pueden convertir en canciones. Claro. Y tengo un chido de carpetas de música, o sea, de grabaciones que hice desde el 2013. Ok, ok. Y hay cosas que igual también ya no me he acordado y necesito como recordarlas porque es como de, güey, ¿qué pudo que hice aquí, no? O sea, como de... La chinga que está haciendo aquí, güey. Ajá. O sea, se escuchó muy chido y ya no me acuerdo, ¿no? Entonces, sí, este... Fuera de Coto, sí, son muchas canciones. Pero sí, Sunday y Beautiful Disgrace van a ser las siguientes canciones que saque después del disco acústico. Y, y bueno, esta pregunta la hacía, güey, porque ya en estos jams, güey, pero ya está Emi, güey, ya está Young, güey, ya está Josh, güey. Me imagino que ya pusieron de su parte, güey, a la hora de la composición o solo retomaron como que la idea que tú ya tenías, güey, y nada más. O sea, ¿cómo fue este proceso, güey? Sí. Le modifiqué una canción. A ver, ok, ok. Bueno, yo también debo decir que metí de mi cuchara ahí porque él argumenta que... Bueno, es que das de cuenta, es una historia muy graciosa porque cuando me manda, este... Las rolitas así para que me las aprenda. Ajá. Pues me dice, este... Así empieza... Ah, güey, esta rola empieza en tal... El micro, el micro. Ah, perdón, perdón. Esta, esta rolita empieza en tal, este, traste así y luego avanzaba tantito y de repente me decía, ah, pero ¿sabes qué, güey? Es que un compa me ayudó a hacerla, güey. No me acuerdo cómo va. ¿Crees que la puedas sacar de oído? Ok. Ya de no va, güey. Entonces fueron como tres, cuatro rolitas que pues ahora sí que yo tuve que meter como de mi estilo o... Poner tu marca, güey. Así es, o sea... Basándote, güey, de la canción original. Sí, basándome en la canción original, pues tuve que meter ahí unos arregrillos o... O crear una línea similar, lo más similar posible y pues de ahí salieron esas rolitas también. Ok. ¿Y cuál es la que modificaste, Josh? Yo, el... Una es el Sunday. Son de Lucky Monday. Son de Lucky Monday. Cuando escuché la canción... Más cerca, más cerca. Cuando te escuché la... Cuando escuché la canción... Perdón por... Creo que sí te dije, ¿no? Que sonaba un poco plana la batería. ¿Ah, sí? Ya no me acuerdo. Por eso... Desconectándose. Por eso aclaré, creo. Creo. Párense. Párense. Este... Le cambié la batería, la hice un poco más movida. Ok. Más este... Más fuerte, más pesadona. Ok. No pesada así como Black Metal, pero sí... Más... Precisa. Precisa. Ajá. Más. Y creo que le gustó mucho. No. Ah, claro. No os gustó. ¿Qué? No, pero fuera de Koto, este... Tanto Amy como Junk y este... El buen Yoshi. Este... Es que obviamente las... Hay a veces que las canciones de estudio no van a sonar igual que en vivo. Sí, claro. O sea, hay variaciones que van a cambiar. Pero al final de cuentas, cada quien le mete su estilo y eso me gusta, ¿sabes? O sea, como que todos tenemos algo en común y ese es el género del rock alternativo. O sea, como que todos tenemos ciertas influencias y eso es lo que como que ya le está dando como que un sonido más sólido. Le está dando un sonido más sólido. Más bien como que cada quien trae su propia influencia, güey, y a la hora de juntarlo están haciendo un propio sonido, güey, por lo que entiendo, güey, ¿no? Sí, claro. Es uno a la vez también. Exacto. Y también que están trabajando, güey, por lo que tengo entendido. Que aparte del proyecto de Satch, güey, ya está surgiendo un nuevo proyecto, güey, con ustedes cuatro, güey. ¿Cómo es este y quién me cuenta sobre este pedo, güey? ¿Cómo se llaman? Muy buen Amy. Ah, bueno. O el Yonky. Muy buen Yonky. Es que lo veo muy callado. Sí. Recuerden nada más al micro, güey. Sí, 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 perdón. Este, pues fue algo chistoso. O sea, porque fue algo que surgió de la nada, ¿no? O sea, porque realmente yo en Satch, este, yo es, obviamente, ¿no? Cada quien presenta un estilo como propio en lo que hace, pero a la vez sigue, pues, a Satch, o sea, sigue, tratamos de comprender la visuosa, ¿no? Para que. Adaptarte, güey, a las cosas que tienes Satch, güey. Sí, claro, ¿no? O sea, de que tanto puedan congeniar en, pues, en vivo, ¿no? En shows o a la hora de estar ensayando. Y, pues, el nuevo proyecto que se viene, se vienen cosas grandes. Chali. No, no te enhorras. Este, fue algo chistoso porque Josh en su estudio ahí tiene un, bueno, tenía un amplificador Marshall como digital. Y, este, igual, ¿no? Estábamos ensayando las canciones de Satch para un evento y yo estaba jugando con los efectos y de ahí salió un riff y yo ahí, pues, ahí todos empezaron a seguirme realmente. O sea, fue como una conexión muy impactante que no puedo explicar y salió una canción. Pero estuvo muy chistoso. Bueno, yo en mi parte, o sea, ves que cuando uno hace una canción, pues, todos deben de aportar algo, ¿no? Güey, es que se dio solo y, y, por ejemplo, él empezó a tocar un riff que está súper chingón, la verdad. Hasta ahorita le he dicho que es el mejor riff que ha hecho hasta ahorita y de ahí le siguió este Amy con el bajo, pero Amy la captó así en chinga, así como de, güey, qué pedo, y este, pues, no, no, o sea, luego, luego los empezó a seguir. Y este tiene un nombre, güey, y se llama Josh, güey. No, y este Josh, no, fuera de cuanto, Josh también les agarró el ritmo, ¿no? Y yo como de, qué pedo, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. ¿Qué hago, qué pedo? Ajá, y yo me quedé así como de, qué hago, qué hago, qué hago. Entonces, como que también empecé a improvisar con la voz y a, pues, ahí como a, a empezar a hacer como frases, ¿no? Frases para... Sacó una letra muy buena en un día. Ok, es la letra oficial, la canción oficial. Y de ahí yo traté de hacer un riff que iba, digamos que con su riff de, principal de la guitarra. Ok. Pero después ya empecé como que a trabajar más la canción y pude sacar unos acordes que, que, que al momento de tocarla escucha muy bonito. Ajá. ¿Quieres hablar? Sí, oye. ¿Quieres hablar? Y de ahí, pues, digamos que ya está la canción, ¿no? O sea, ya, ya tenemos los acordes, la base del bajo, el riff principal, la batería, y ahorita lo que falta es, este, planificarla bien para próximamente ya, eh, poderla grabar. Bajarla, por así decirlo. Bajarla y tenerla enseñada. De hecho, lo chistoso que cuando se creó esta canción, hubo un match cuando, como para decir, como un click, como a, como Hotel Transilvania. Ok. ¿Qué? Entre nosotros para crear, este, canciones. Ok. Y yo al menos lo que identifico que podemos como que ser diferentes, pero tenemos un, por ejemplo, un gusto en específico, nos gusta mucho experimentar, crear, y eso, este, siempre nos, bueno, a nosotros, como a que tengo pocos de conocerlos, nos ha ayudado mucho, y ese click o ese match para hacer canciones nos, nos ayudó bastante. Ok. Y, ahora cuéntame la historia de ese Ampli, güey, porque está muy chida, güey. Quiero saber esa historia, güey. Te voy a tatuar. Godi. ¿Por qué existe? ¿Por qué ya no existe, güey? Para empezar, el Ampli es de un amigo. Godi. Te amo. Otra vez saludos a Godi. Es de Godi, güey. Era de, bueno, es de Godi. Es de Godi. El chiste es que lo dejó, pues, íbamos, teníamos un proyecto él y yo, eh, tocábamos, pero y, pues, de repente el proyecto se dejó, se dejó ahí, güey. Como todos. Bueno, no todos, pero sí alguno. Este no. Y, este, entonces, pasó el tiempo y no venía, no venía y, pues, ahí estaba el amplificador. Pero no pasó un día, güey, ni dos semanas, güey. Pasó como un año, casi. Ok. No mal, ¿no? Sí, hubo un año, año y cacho, año dos, casi dos. Ok. Y, pues, ya estamos haciendo las rolas, ya había agarrado, Bron, John, que ya había agarrado la onda en el amplo. De hecho, ese ampli le dio la vida a la canción. Sí. Y, y, que Sanch se le ocurre decir, espero que no vengan por él, eh. Y, 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 y vos, y vos de profeta a la semana vino por él. ¿Cómo, señor, te contó? Gody. Gody. Hashtag Gody devuelve el ampli, güey, por favor, güey. Estamos rolando para grabar la canción. Ahí déjale un mensaje a Gody, güey. Pero sí, muy chistoso, güey. El señor profeta Sanch lo anunció. Qué demonios. Las cosas pasan. Pero bueno, güey, al final de cuentas ese ampli lo soñó, güey, ¿no? Como banda, güey, y les demostró que pueden componer juntos, güey, ¿no? O sea, tal vez, sí, güey, estaban apoyando a Sanch, güey, en este proyecto. Pero, como dices, se tienen que adaptar, güey, ¿no? A las edades que ya estaban, güey. El hecho de crear una idea de cero, güey. Y que haya salido tan, tan orgánico, güey, creo que es muchísimo. Sí, claro. Y, por ejemplo, además en Sanch, es lo que te digo, ¿no? Nos tenemos que adaptar a él. Y, por ejemplo, en The Cinex, sí salieron las vibras de todos como que muy, muy al cien, ¿no? Ok. Sí, muy precisas. Ok. Yo, la verdad, sí me siento... De hecho, salieron tres canciones. Sí, ahorita... ¿Cómo se llama este proyecto? Que ya estamos hablando de un proyecto, güey. Ah, sí, claro. Ahorita, este, nos hacemos llamar Cinex Intemp. ¿Tú sabes por qué ese nombre? A ver, cuéntanos. Amy. Es simple y sencillo el nombre. Ajá. Porque somos cínicos y... Y estamos en tiempo, güey. Amén, güey. Eso es lo diferente de la historia, porque no siempre estamos en tiempo, ¿no? O sea... Ok. Este, pues, a veces se nos iba el pedo, así, pues, vamos hacia las carreras tocando. Sí. Entonces, es como... De hecho, es como un juego, ¿sabes? Los cínicos en tiempo es como así una analogía, no sé, algo... Ajá. Algo que no es, en verdad. Ok, ok. Y, de hecho, al principio era como... O sea, primero como que se nos había ocurrido Cinex. Ajá. Y después este Yoshi, ¿verdad, Yoshi? Dijiste, Intemp, también me late. Entonces dijimos, ah, pues, hay que contarlo, ¿no? O sea, Cinex, el tiempo... Dos nombres, ¿no? Realmente la banda se iba a llamar los Josh. Ah, sí. Otra vez tú, Josh. Los Yoshi Studios. Ok, ok, ok. ¿Y no lo van a grabar, güey, en el estudio de Josh? Pues, no me lo pensaron. Todavía falta. El micro. Ah, perdón, perdón. Este, todavía falta. Ok. Para serte sincero, de las tres, una ya está estructurada. Claro. La letra. Y de la que está estructurada le faltan unas cosas en la letra para que no... Y tenemos otras dos, pero falta estructurarlas. O sea, ya están. Como las ideas, pero falta bajarlas, güey, aterrizarlas. Sí, aterrizarlas. Sí. Este proyecto, bueno, de Cynics me gusta mucho porque imagínate que escuchas a... Es una combinación de Austin TV con los Dynama y... Yuridia. 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 No, no, no. El gallo de oro, güey. No, mi compa vale, güey. Es Más y Póki un poquito más. O sea, traen diferentes influencias, güey. Sí, es que realmente Cynics es una combinación de todas las influencias porque, este... Bueno, cada uno de los que estamos aquí realmente, este... Pues cada quien tiene un gusto diferente, ¿no? Claro. En género, sí. No, pues, por ejemplo, Josh es más alternativo, más Britpop, este, Zack, este... Iván le gusta mucho el gótico, este, a mí me gusta... Sí, él es el... Mi compa el Darkseid. Este güey le gusta así como... Los gritos de cochino y así. ¿Qué? ¿Ruidos de cochino? Lo dijo, güey, maldito sea él. Amén. Al final fue como que una combinación de todos porque realmente la canción, la de la que hablamos, este, se dio... Dado que él experimentando en ese amplificador me dice, este, dame una base, este... Como plasivo. Como plasivo, ¿no? Ah, sí. Y, pues, empiezo así a experimentar, pues, igual, pues, casi literalmente a pendejear, pero, pues, en ese pendejeo, pues, salió algo. Salió algo. Salió algo. Salió algo chido. Y salió una rola, güey. Sí, totalmente, güey. Es que es algo que no esperas. De repente empezamos a tocar y fue de... Ah, mamá, suena bien cabrón, güey. A ver si... Sí, claro. A ver si... Y era así como primero nosotros dos. Mentira, no es así pasó. Y luego así fue después de, a ver, a ver, y ya se une Josh tocando, este, y luego es quizás así de, ah, pues, espérense, a ver, vamos a ver. Y ya no salió, pues, la rola, o sea, fue algo que no nos esperábamos ninguno. Totalmente, güey. Y como mencionan, güey, le dieron la vuelta a la tortilla, güey, porque Sachi acostumbrado, güey, como a llevar la batuta, güey, de pronto, fue como de, madre, güey, ¿ahora qué hago, güey? Sí, güey. Está funcionando, güey. Es que sí estuvo bien cagado ahí porque, o sea, como que los tres conectaron el chinga. Y va a quedar así como... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces fue así como de, ¿qué pedo? Y de hecho, fíjate que empecé a improvisar con el español. Y esta canción, la verdad, sí, sí, este, me gustaría que se quedara así en el idioma español. ¿Lo qué? Porque yo en el proyecto de Sachi siempre lo he hecho en inglés. Sí. Entonces, realmente se me hace como un reto tratar de hacer algo en español. O sea, el chiste es llevar la contraria, güey. Toda la vida Sachi ha hecho en inglés, güey. Y sin tem que esté en inglés, güey, lo van a hacer en español, güey. Ajá, bueno, de repente, porque la segunda canción que hicimos entre los cuatro... Tiene gritos de cochino. Ajá, tiene gritos de cochino y esa sí está en inglés. Y esta la canta este, el Yonky. Ok, ya también vas a empezar. Bueno, no a pensar porque ya tienes el proyecto musical, pero ahí también vas a fungir, güey, como bocado. Sí, sí, ¿no? Y, por ejemplo, pues es que sí. Pues es que todos estamos unidos a Sachi. Y realmente, por ejemplo, a mí me pasa mucho con él. Yo cuando, o sea, presté como mi ejecución para su proyecto, se me hizo algo raro, ¿no? O sea, no raro en el mal sentido, pero él es como muy luminoso, yo soy como muy oscuro. Sí, güey, es tan claro. Sí, estamos conectados de una manera muy extraña porque si hasta te fijas, nos dimos como un auge artístico en las mismas circunstancias, ¿no? ¿No? COVID, Navidad, villancico, secundaria. Pensándolo así, sí, güey. Como que han habido varios factores comunes, denominadores, güey, que los han... Sí, es como si estuviera predestinado a pasar, es lo interesante, ¿no? Qué chingón, güey. Y tienen una meta, güey, como banda, güey, Snicks in 10, güey. Llegar al próximo año al Vive Latino. Con el micro, por favor. Ah, sí. Gracias, Josh. Llegar al Vive Latino al próximo año. No, es cosa fácil, güey. O sea, en un año, güey, trabajar, güey, hacer... Ok, ok. Pues, pues, mi meta... Mi meta de Scenics sería el Bajo Circuito. Ok. Que ya tocan bandas muy chingonas ahí. Bajo Circuito y el House of Bands. Ok. Y el... Alicia ya no porque ya lo voy a cerrar, pero... Al cabo que ni quería, ¿no? Al cabo que ni quería. Ok. Y este... House of Bands, Bajo Circuito. Y no recuerdo el... Capitán Gallo. Le tengo cariño porque ahí fueron mis primeros eventos, pero... Siempre he dicho que si no tocaste en Capitán Gallo no tuviste infancia, güey, en la escena, güey. Andrejón de México, güey. No, sigue en Capitán Gallo. Ah, sigue, güey, güey, güey. ¿Cómo? House of Bands, Bajo Circuito y... Yo creo que ya estamos muy cabrones en Lunario. Ok, ok, ok. Ya son como... Lunario. Yo le doy como escaleras. Escaleritas de... Primero en House of Bands. Ok. Después ya sería Bajo Circuito y ya estamos muy cabrones en Lunario. Ok. Y ya después de ahí pensar... En festivales grandes, güey, ¿no? En festivales. Claro, que sería pues el Vive, el Pal Norte, güey, ceremonias, todos estos festivales. Los Tecates, los Tecates están... Bueno, los Tecates en Calda Región están sacando buenas... 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 Buenas festivales, ¿no? Buenas diferentes. Amy, tienes algo que decir, güey. Pues mira, realmente yo te quiero decir algo, este... Yo... Gracias. Pues mira, yo al igual que Josh, siempre he como tenido esa... No sé, esa visión como músico, pero de sesión. Ok. O sea, para mí es algo raro y algo nuevo estar formando una banda, este... Y crear canciones propias porque realmente esa no era mi misión como músico, o sea... Jugada, güey. Así es, o sea, yo era así de, ah, pues quiero llegar a ser un músico de sesión grande, así que cuando requieran a alguien, pues al primero que piensen, pues este güey, ¿no? Pero pues ahora como que la vida me cambió los papeles y es de, pues mira, o sea, tal vez puedo hacer las dos cosas. Tengo un proyecto y aparte puedo ser músico de sesión. Y con este proyecto, pues, no sé, igual tengo muchas expectativas, tal vez... Bueno, sería muy ambicioso, pues el Vive la tiene en un año, pero... Pues empezar desde... Desde abajo, ¿no? Donde, paso a paso, o sea, así... Sea un toquín en el metro, sea un toquín en donde sea, pero... Empezar a crear esa... Esa validez para la banda, ¿no? Esa trayectoria, ¿no? Empezar a hacer esa trayectoria porque, pues todos... Todos sabemos que... Voy, 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 voy. Todos sabemos que no es fácil, ¿no? No es fácil crecer en... En... En este medio. O sea, es un medio muy difícil de crecer. Muy peleado con un chingo de... Y realmente me hace mucha ilusión y espero realmente que en algún futuro, pues, esta banda de frutos, ¿no? O sea, que... Un golpe de suerte y estemos arriba. Ok. Nosotros somos como los reggaetoneros. ¿Qué peros apoyamos? Como... Ya, weón. Este... Ya me acuerdé... ¡Ava! Ya me acuerdé... Es... Bajocircuito... Multiforme 246. Esos son los tres escenarios que... Imagino a Yoshi llegando a su casa... ¡No, va a ser el 246! Así de todo. Pero igual, iba a poder dormir si no lo decía ahorita. Me iba a dar un ataque de ansiedad ahorita. No, weón. Antes, para cerrar con Evi... ¿Alguna colaboración, weón? Que te imagines... De Snicks in Tempo, weón. No sé, weón. Con Nathaniel, weón. Que a ti sí te laten los correos. Pues, mira, o sea... Fierro, weón. Yo soy una persona muy abierta a géneros. Realmente... Sí. Ah, weón. Este... Escucho de todo. O sea, puedo... O sea, tú me muestras un género. Cualquier cosa lo puedo escuchar. No tengo ningún problema. Porque realmente a mí lo que me gusta es la música. Totalmente. O sea, por eso con géneros mucho. Y este... Llegó un momento, este... Pues, tengo un amigo que realmente le encantan los corridos tumbados. Y ese cabrón fue el que... Ah, escúchate este, weón. Escúchate este. Y pues, fue conociendo así como que... Nathaniel, Junior, AH. Ahorita, por ejemplo... Experiencias, weón. A peso pluma, claro. Ahorita hay uno que está agarrando mucha relevancia. Que se llama El Chino Pacas. Ok. Sí, sí, sí. Este... Pues, o sea, empecé a escuchar así. Y poco a poco fui creciendo como que ese gusto. Pero me he dado cuenta que ese género, como tal, no es fácil de tocar. No, weón, no, weón. O sea, tienen... Tienen un chismo de batalla. El requinto está muy cabrón, weón. Tienen tan solo los instrumentos de aire, este... Luego que el tololoche. El bajo, weón. Que el bajo, weón. O sea, son cosas que... Realmente te quedas atónito así de no mames, weón. O sea, tienen una estructura cabrona, weón. Un requinteado no es nada fácil, weón. No, un requinteado, o sea, no mames. Unos pinches guitareos bien perros, weón. Sí, sí, sí. Y tan es así, weón, que ya estuvo ahora herencia de patrones en el Vive este año, weón. Sí, no mames. Que ya está abriéndose puerta, weón. Ya. Tal vez está pasando lo que pasó con el reggaeton en un momento, weón. Pero fue como... Ah, no, weón, el reggaeton no, weón. Y vino, weón, y abrió, weón. Y rompió, weón. Exacto, weón. Es una ola porque me acuerdo que hace un par de años, no sé, hablando tres, cuatro años, realmente cuando empezó ese pedo de los corridos tumbados como tal, muchos le tiraban mierda así como de no mames, este género que... Como el reggaeton. Y que venían, weón, los corridos alterados ya como de salida, weón. Ya estaban muriendo que también le tiraban mucho el corrido alterado, weón. Ajá, exacto, weón. Y, pues, de repente agarró mucha relevancia, no sé por qué, pero, pues, estoy agradecido. Ajá, porque sí, están chingones, la neta. Ah, weón. Así soy yo con este, weón, con el niño, weón. Voy a escuchar esto, y el niño está así como de... Chido, weón, pero... Weón, ¿por qué terminamos hablando los corridos como más de los tres? De Cynics Intents. Pero, bueno... No, pero fuera de cuento sí estaría interesante, no sé... Alguna colaboración rara, weón, ustedes... Fíjate que, bueno... Con el karma, ¿verdad? Ahora que tuve la oportunidad de ir al concierto de Coldplay, hubo un chico de corridos tumbados que le abrió y... ¿A Coldplay? ¿A Coldplay? Sí, weón. Nah, weón, me estás jodiendo, eso no existe, weón. Sí, weón, un vato de corridos tumbados le abrió el concierto a Coldplay, weón. Y la verdad... Ahorita no me acuerdo cómo se llama, weón. Fui yo. No, pero fuera de cuento... No sé, o sea, en real... Cuando estaba ahí escuchándolo, sí, este... O sea, sentí sus canciones, estaban chidas. Ok. Sentí sus canciones. La meta de John Bruller... Ya le iba a ser como él, weón. No digas mamadas, weón, weón. Sí, no, o sea, por ejemplo, igual, retomando este tema como de las metas que tenemos como grupo, pues igual, vamos a hacer unos corridos tumbados, no estaría más. Estaría chido. No. Con la bilingüe. Fierro. Pero ya hablando así como en serio, pues sí, o sea, realmente creo que todos amamos la música y es eso, ¿no? Justamente hacer música para la música y para la gente, ¿no? Entonces, pues realmente yo no te puedo decir, sí, a huevo, ¿no? Quiero un video latino, quiero X o tal festival. Estaría de huevos, pero algo que me ha demostrado la vida es como de, wey, cualquier cosa te puede sorprender y no sabes realmente a qué tanto estás llegando solamente con algo que no conoces, ¿no? O con una nueva oportunidad, entonces, pues realmente la meta simplemente es hacer y hacer y hacer músico. Sí, o sea, lo más que se pueda y pues obvio, ¿no? O sea, lo principal, ¿no? Que nos haga felices, nos llene y igual, ¿no? No, no estaría mal conocer dos que tres países, algunos lugares más de la república. Sí, moviéndote, ¿sabes? Yo creo que el motivo de Cinexin Temps, obviamente, nuestra meta más grande sería hacer un tour global, ¿no? O sea, ese sería nuestro sueño, nuestra meta, estar en la cima de la montaña y decir, no manches, lo logramos, ¿no? Ay, si es así, wey, vete a lista, wey, al popo, me voy a estar haciendo música, wey, por favor. No, ahorita el popo no, porque está activo. Ah, no, no. ¿Qué vas a decir que te quedas cerca? Sí, wey, me quedas cerca el popo, de hecho. Ok. Y, ¿podemos ver algo de Cinexin Temps para dos mil veintitrés, wey? O tendremos que esperar todavía para el próximo año. Mira, de nuestro primer sencillo, pues, estamos planeando ya todo esto y, de hecho, ahorita. Ok. ¿Cuándo cumplen el año, wey, aproximadamente? Sí, y está muy chistoso porque, al final de cuentas, los cuatro, digamos que nuestro propósito es, por lo menos, vernos una vez a la semana. Ok. Para darle a esto, porque hay a veces que por X cosa no nos podemos ver, pero la idea es que nos veamos cada fin de semana para seguirle dando al proyecto. Entonces, si bien nos va, pues, yo espero que para septiembre saquemos ya nuestro primer sencillo. Venga. Yo creo que va a ser así, wey, cuando salga tanto el proyecto de Satch, wey, como de Cinexin Temps, wey, aquí las puertas van a estar abiertas, ojalá nos la puedan compartir para nosotros repostearlo y seguirlo publicando, wey. Ya casi para terminar, y antes de que me compartan sus redes, wey, la pregunta obligada de abismo es, ¿qué le recomendarían a los, a, no sé, a un niño que va empezando, wey, que quiera hacer música, wey, o a alguien que no sabe por dónde empezar, wey, ¿qué hubiera hecho o qué haría cada uno de ustedes, wey, si tuviera la oportunidad, wey, de aconsejarse? En orden, wey. ¿Empiezas o empiezas? ¿De dónde empiezas? Yo, yo, yo. Venga, venga. Bueno, realmente, este, pues bueno, alguien que va empezando. Venga, Lolita ya la dejó. La barrera. Le hizo como José José. Como Lolita ya la dejó. Perdón, ya, ya volví. Sarita. Sarita. Bueno, realmente para alguien que va empezando, este, pues sería, sería más que nada que, que no lo deje, o sea, al principio es muy difícil y hasta llega a ser frustrante, porque yo me acuerdo en esos momentos, cuando empecé a tocar el bajo, había un, un momento que yo no podía digitar bien ciertas, ciertas cosas y pues llegaba hasta a emputarme porque era de, no mames, wey, o sea, era casi, casi así de pinches dedos pendejos, ¿no? Pero, no mames, o sea, ¿qué puedes hacer? Son tus dedos, tú los mueves, wey. O sea, es, es, es frustrante, wey, es muy frustrante, pero creo que, creo que el, el ensayo, wey, el ser constante, wey, da muchos resultados. Totalmente. O sea, yo realmente recomiendo a todas esas personas que van empezando que, que no se desanimen, o sea, que siempre sigan adelante y, y, o sea, aunque realmente, pues ellos piensen que no están avanzando, simplemente, este, enfóquense en continuar y van a, van a ver qué tanto van a crecer, o sea. Totalmente. Es, es algo que, que en un momento tú, o sea, tú empiezas, ¿no? Y llega un momento donde te das cuenta y dices, no mames, wey, o sea, ¿cómo he, cómo he avanzado yo, no? O sea, antes no podía hacer esto y ahora sin pedos, wey, o sea, sale, pues normal, ¿no? Es como ya cotidiano. Claro. Y, pues, a las demás personas, este, pues, aquellas que están dudosas de empezar a, a tocar un instrumento o animarse a, a aprender a, a algo, pues no lo duden. O sea, tan solo el hecho de considerarlo como un hobby y tener esa experiencia tan hermosa de lo que es tocar un instrumento, cantar, este, formar una banda, este, no, eso no, no tiene. Comparación. Comparación con nada, wey, o sea, es una experiencia única, el, el, es, es amor al arte, ¿no? Totalmente. O sea, es una experiencia única que aunque tú en, en, en dado momento lo llegues a dejar, pues mínimo tendrás esos recuerdos de, ah, no mames, yo tocaba un instrumento, wey, planeta me latió un chingo, ¿no? Entonces, todos anímense, o sea, siempre sigan adelante, no iban para atrás. Ok, venga, wey. ¿Quién sigue? ¿Pues Josh? ¿Yo? ¿Sí? ¿Eso hace? ¡Cabrón! Bueno. Híjole, pues yo sería, miren, yo nada más les diría que... No toquen la planta. No empiecen con la planta. Para tocar la planta le dicen que no. Manden a la verga al borracho castroso que les pide la planta. Miren, les voy a decir algo. Música ligera. ¡Ahora está boliviano! Tu cárcel. La planta. La planta. No las toquen, ni menos el cenil, por favor. No, yo les diría que si van a escoger un camino, ya sea la música o algo, tengan en cuenta que entre uno va creciendo, más piedras hay en el camino. Entonces, esas mismas piedras te van a hacer que te salgas del camino. Y entonces, esas piedras también llegan un momento en el que ya no disfrutas lo que haces y te sales también del camino, por así decirlo. Entonces, yo nada más les digo que si van a escoger algo, música, instrumento, lo que ustedes quieran, sean resilientes y constantes. Resiliencia, güey. Sí, mucha resiliencia. Sí, siempre hemos comentado que la música es un camino largo y un camino de resistencia más que de fuerza, güey. De estar aguantando, aguantando, aguantando. No, el mensaje ya tomó el micrófono, güey. Iba a preguntar quién seguía, güey, pero el mensaje ya tomó el micrófono, güey. No, solamente me lo puse aquí, güey. La planta. Bueno, eh... No estaba preparado, pero bueno. Aprovechando que ya lo tomé y voy a hablar. No, ya en serio, ¿quieres tú? Dale, dale. Estás en tu casa, güey. Mira, mira, yo uno de los consejos más importantes que le dé a alguien que esté empezando en esto es que vea qué tipo de músico quiere ser. Claro. Yo la verdad tuve una problemática en mis inicios y al final de cuentas pues ya pude desglosar, me llevó tiempo y pues ver qué músico quiero ser al final de cuentas. Porque si hay diferencias, está el músico de conservatorio como el músico que realmente se dedica más a vender discos, ¿no? En este caso sería como el músico que está en los medios. Comercial, güey. Ajá. Entonces, no digo que esté mal no estudiar música, o sea, al final este proyecto de Satch, yo la verdad me prometí jamás jamás meterle teoría musical. O sea, es hacerlo más por cosas que a mí me gusten, pero al final de cuentas yo, por ejemplo, intenté hacer tres veces el examen para la Facultad de Música. Ajá. Entonces, este, digamos que siempre me quedé así como de, no, tú sí querías estudiar ahí, ¿no? O sea, fue como mi sueño frustrado, ¿no? Y de hecho este año ya pienso hacer el último, el último intento. Ok. De poder hacer el examen. Pero al final de cuentas, si me quedo o no, pues yo la verdad le quiero echar ganas a estos proyectos que salieron solitos, ¿no? O sea, que realmente hay conexión. Y aprovechando que también tenemos un proyecto, este, yo y este Junkie, que es este rock alternativo con show, show, ¿cómo? Showgaze, showgaze, showgaze. Entonces, al final de cuentas yo digo que. Bueno, te hagan el niño del pandero en versión de showgaze, güey. No, yo digo que lo importante ahí es que vean qué tipo de músico quieren ser y si se van a dedicar a ser músico del conservatorio, pues sí que se chinguen. Ah, ok. O sea, que se. No, o sea, en buen blanco y se chinguen, pero para estudiarle, pues. O sea, que no es su madre. O sea, porque. Sí, güey. No, porque al final tienen que ser muy, este, constantes en sus prácticas. Disciplinados. Sí, disciplinados, porque están muy cañón ahí. Sí, y otra cosa, pues, es que sean, este, constantes y sobre todo que no se frustren, porque yo creo que a todos nos ha pasado esto de que nos llega un altibajo muy cañón, un, que al final de cuentas dices, ah, ya lo voy a echar a la boda, ya no puedo. Pero, entonces, sí, este, yo la verdad, creo que de los cuatro trato de ser, pues, a veces muy positivo, trato de ser muy positivo, aunque a veces no, no, no lo esté por dentro, porque a veces puedes mostrar una cara feliz, reírte y todo, pero al, al dentro te sientes bien de la shit. Ok. Pero. Vayan al psicólogo. Sí, 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 es muy importante también eso, la salud mental, más que nada. Ah, bien, ok. La, la salud mental, pero sí, este, con esto, al final de cuentas, el proyecto Satch y tanto de Cinex y como Deep People, aprovechando. También tienes tus fundaciones, ¿no? Tienes sus. Para salud mental. Sí, de hecho, este proyecto acústico que voy a sacar, lo quiero sacar junto con un proyecto de, de una fundación que estoy tratando de hacer para la salud mental. Ah, la madre. Entonces, entonces yo, porque, ah, bueno, eso, eso salió porque yo en el dios. ¿Tienes que estamos locos, Lucas? No, no locos, no significa eso, pero, es que yo en el dos mil diecinueve, la verdad tuve. No, no, pero, bueno, retomando esto, pues, al final, eh, yo en el dos mil diecinueve tuve un altibajo muy cabrón. Entonces me di cuenta de la importancia que es la salud mental O sea, no es un juego O sea, si una persona tiene esquizofrenia O algún otro padecimiento así muy fuerte La verdad sí está muy feo ver a alguien así Entonces yo la verdad trato de Voy a tratar de hacer esta fundación Para bienes benéficos Y la verdad espero que crezca Con el tiempo yo espero que crezca Y ahora sí que apoyar a todos los que pueda Porque si yo digo quiero apoyar a todo el mundo Pues está muy cañón Ah, sí, es imposible Pero sí poner tu granito de arena Para cambiar en algo Entonces sí, bueno, ese sería como mi aporte a esto Tu aporte y tu consejo Y mi consejo Comercial consejo Comercial consejo Sean ustedes mismos Sean ustedes mismos Ah, sí, también También y aprovechar sus influencias Ok John, tu consejo Sí, este Bueno, más que para músicos Mi consejo es como para artistas, ¿no? Como bien dice Josh Sean ustedes mismos Y este Y recuerden que están haciendo arte O sea Independientemente de la música O el arte que ustedes sean Es ustedes, ¿no? Es ustedes expresado Para otras personas, ¿no? Para complementarse Para ayudarse Para demostrar un sentimiento O una visión del mundo Nueva Entonces, este Sean ustedes Este No dejen que alguien Les diga O opine algo, ¿no? O sea, simplemente Traten de darlo todo Y traten de expresar La belleza que hay en ustedes, ¿no? Es lo que les puedo dar Y yo Visto también desde este aspecto Del artista, güey Más allá de la música, ¿no? O sea, de tu lado escritor, güey De tu lado que te gusta crear, güey Sí, claro, ¿no? Y por ejemplo Yo en este concepto Me baso mucho en Kurt Cobain Que, pues Era alguien que Probablemente cantaba desafinado Desde a tiempo Pero demostró que siendo el mismo Podría ser una leyenda En la música Y en el arte Y lo fue, güey Lo es, güey Entonces, es mi consejo Muy bien, muy bien Ahora sí Ayúdanos a compartir Sus redes sociales Voy a casi Para terminar Bueno, bueno Sí, bueno ¿Quién habla? ¿Quién diga? ¿A dónde quiere hablar? Oficinas de abismo, REC Bueno, mi Mi usuario de Instagram Ahí me pueden encontrar Como emiliano.ga Ok Y arroba Es un poco extraño Psychedelic Giraffe La girafa psicodélica Para la banda, ¿eh? Aquí lo va Aquí ahora sí Llega el momento Aquí va a aparecer Aquí la barrita va a aparecer Ahí me pueden encontrar, amigos No, empieces, güey Aquí va a estar Solo aquí, güey Gracias, güey Ok, este Mis redes sociales Estoy como Guión Bajo este Junk Guión bajo Brawler Guión bajo Mi Spotify igual está Como Junk Brawler Igual está en YouTube Así Como Junk Brawler Y Junk Brawler Lo oficial Ok, ok Bueno, a mí me pueden encontrar Como zach.mx Sach En Instagram En Twitter igual Pero con guión bajo Y todos los links De mis redes sociales Y lo pueden encontrar En Instagram Ok Vale, también pueden escuchar Los invito a escuchar Este, mi Spotify Y este Suscribirse a mi canal de YouTube Se los agradecería mucho Y apoyen a las bandas Y artistas independientes Por favor Pero falta Las redes De Josh Por favor Aguanta Este A mí me encuentran como I am Josh O yo soy Josh En Instagram Venga Este Y sigan mi proyecto Se llama Crying Inside Ok En plataformas digitales Spotify Facebook E Instagram Muy bien, muy bien Pues por mi parte Agradecerles nuevamente Que hayan estado Que ya es un poquito tarde Les agradezco la paciencia También el hecho De que Sachi nos contactó Como desde octubre Realmente ya fue un ratito Agradecerte la paciencia Realmente Tuvimos como una agenda Como muy atascada Y aparte nos tomamos Un tiempo como de descanso Delante a todo diciembre Entonces Pero pues ya Ya se dio Por fin se pudo hacer Que chingón Que yo creo que Todo pasa Porque tiene que pasar Tal vez Ahora que se Postergó Pudieron venir todos Tal vez no hubieran venido todos Pero Pero que chido Que estuvieron aquí Este Les mando un fuerte abrazo A todos ustedes Este Fue una gran experiencia El día de hoy Se los agradezco muchísimo Por el espacio Y aprovechando Este último Estas últimas palabras Pues agradecerle a mi papi Que lo quiero mucho Que me viene acompañando Que también viene Desde lejos La verdad Te quiero mucho pa Y de verdad Muchas gracias por todo Por todo lo que me has brindado Lo que has podido Te amo mucho Y pues a toda mi familia A toda mi familia Que Que quiero mucho Esto está muy chido wey Porque no siempre pasa wey No siempre tienes el apoyo Wey De casa wey Que chingón Yo la verdad pues yo espero que Mi papá pues si Me siga acompañando así En lugares importantes Y muchas gracias eh De verdad Gracias Gracias nuevamente wey Gracias al equipo El equipo de Abismo El Abismo Es su casa wey Son unos tipazos eh Neta Son Muchas gracias a ustedes dos Son unos tipazos la verdad A toda madre Abismo El gusto El gusto Síganlos Síganlos Ayúdenme a suscribirse wey Por favor No se olviden Suscribirse Comentarios Espérense ahora Es aquí arriba Ok Ok Pues bueno banda Esta fue la entrevista Con mis hermanitos de Satch Wey De Cinex y Tempa Ahí vamos a estar Cinex y Tempa Algo así wey Es un pedo wey Pronunciar Aquí lo vas a dejar wey Otra vez más wey Por favor no se olviden Este suscribirse al canal wey Necesitamos que se suscriban Para poder seguir haciendo Este tipo de contenido wey Dejar comentario Activar la campanita wey Darle like Y todas esas cosas tuyas De YouTube Saludos Wencesitamos Salamat ¿Losamos? ¿Losamos? ¡Gracias!